Al 60% avanza la integración de los paquetes electorales para la consulta popular. Son 70 personas con vigilancia de 40 efectivos militares, quienes integran las papeletas, documentos electorales y los insumos. Llegan custodiados y en bloques sellados desde el Instituto Geográfico Militar, por lo que ningún funcionario de nuestra empresa ni del Consejo Electoral puede acceder al contacto directo con estos materiales de manera individual. Desde el Instituto Geográfico Militar ha llegado ya el 53% del material impreso. Mientras continúa el proceso de integración de los kits electorales, ya desde este lunes comienza el envío de los paquetes al exterior. A nivel nacional comenzará el 23 de enero con la Amazonía. Luego tenemos como la siguiente prioridad Guaya-Santelena hasta el 25 de enero. Debido a las condiciones climáticas, esta ocasión los paquetes estarán dentro de un empaque plástico para garantizar la integridad del material electoral. Por otro lado, los consejeros también actualizaron las cifras de notificaciones y capacitaciones a los miembros de juntas receptoras del voto. Estamos cerca ya del 90% de la notificación y la capacitación la iniciamos el 2 de enero. Exactamente el 36.2% con corte del día de ayer. Además anunciaron que se implementará un mecanismo mediante el cual los ciudadanos que no han sido capacitados para la etapa crítica recibirán in situ a ese momento un reforzamiento de la capacitación. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas.